Música Garantizar que se respeten los derechos de los consumidores es el objetivo del gobierno del presidente Nayib Bukele al realizar inspecciones técnicas en diferentes comercios a escala nacional Música La Defensoría del Consumidor llegó este miércoles hasta el municipio de Santa Ana a verificar el etiquetado de eficiencia energética en los aparatos electrodomésticos Es una etiqueta de una información muy similar a la que estoy presentando a continuación en la cual el consumidor en todo aparato eléctrico, principalmente refrigeradoras y aires acondicionados puede conocer la especificidad técnica del producto y algo bien importante el consumo anual de energía y el porcentaje de ahorro que puede tener ese aparato Esta información es clave para que el consumidor pueda al momento de evaluar el producto que va a comprar cuáles son aquellos que le brinden menores consumos de energía Música Esta jornada forman parte del plan Navidad 2021 y se realizan con el fin de que las familias conozcan las características de los productos que van a adquirir En el caso de promociones y ofertas y publicidad enganosa la multa puede llegar hasta los 200 salarios mínimos por ser una infracción grave y en el caso del producto vencido, nosotros aparte de destruir el producto en el establecimiento también activamos el procedimiento sancionatorio que puede llegar a multas de hasta 500 salarios mínimos por ser considerada una infracción muy grave Así que el llamado que hacemos a la población es a que pueda denunciar este tipo de situaciones a través del 910 o a través de nuestro WhatsApp el 78609704 Al mismo tiempo, se verificó que las promociones y ofertas cuenten con la información suficiente para el consumidor Música El gobierno del presidente Bukele continuará trabajando de manera articulada con diferentes instituciones ejecutando acciones en favor de la población, su economía y sus derechos Música